Esta vez lo que hace este Rodrigo es defender nada más y nada menos a Amalia, prácticamente Iván estará bastante furioso y estará diciendo que él puede tratar a su mujer como a él se le plazca, que prácticamente él no es absolutamente nada de esta Amalia para que la esté defendiendo, pero esta vez lo que hará este Rodrigo es darle sus buenos porrazos, sus buenos golpes estará recibiendo, defendiendo al amor de su vida, esta vez Amalia le estará agradeciendo, pero a la vez le estará diciendo que cómo lo pudo haber hecho, que él no es una persona salvaje, que no quiere que empiece a agredirse, que prácticamente la situación es que ella se tiene que ir con su marido, pero déjame saber en un comentario si tú crees que esta vez Rodrigo vaya a aceptar lo que le hace esta vez este Iván, déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto, yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.